siendo grabada. Bien, en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Estamos listos, presidente, porque la televisión ya está. ¿Ya está? Ya está, sí. Supongo que no tenemos cuenta, Soledad, ¿no? No, presidente, no tenemos cuenta. Ok. Le damos la bienvenida, entonces, al señor ministro de Hacienda. No sé si estará por ahí su director de presupuesto. A los senadores de Hacienda, Lagos, Montes. ¿Coloma estaba? Sí, estaba. El diputado Agopoldo Pérez, al diputado Marcelo Chilin, a don Giorgio Jackson, al diputado Melero, que lo vi recién y ahora se escondió. Y nos estaría faltando, no podemos empezar si no está José Miguel Ortiz. El voto está seguro, el voto está seguro. El voto está seguro. Bien, entonces, Soledad, estamos citados para conocer la divergencia sus citadas entre la Cámara y el Senado respecto al fondo COVID. Si quiere, usted nos hace la relación formal y después le damos la palabra. Sí, presidente, presidente, nosotros ya, la Comisión Mixta ya se constituyó y trató preliminarmente, digamos, las divergencias en una sesión que se celebró el 29 de septiembre. Las discrepancias entre la Cámara y el Senado dicen relación con dos artículos. Con el artículo segundo, perdón, con el artículo cinco, en que respecto del inciso segundo, el Senado lo reemplazó. El inciso segundo aprobado por la Cámara de Diputados señalaba con todo no podrán financiarse con cargo al fondo los menores ingresos que impliquen únicamente una postergación de pago y el Senado lo reemplazó por uno que señala con todo no podrán contabilizarse con cargo al fondo los menores ingresos efectivos que provengan de medidas tributarias de reversión automática. La segunda divergencia dice relación con el artículo diez, en que la Cámara de Diputados aprobó una norma que señala que se prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo indicado en el artículo uno a empresas que se encuentren condenadas por sentencias firmes y ejecutoriadas por ilícitos graves contra la libre competencia, contemplados en el decreto ley número 211 de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El Senado reemplazó la frase la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo por la siguiente, todo aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al fondo, y esa enmienda también fue rechazada por la Cámara de Diputados. Esas son las únicas dos discrepancias, Presidente, sí. Ok. Diputado Jackson, o el Ministro primero, no sé cómo quiera, Giorgio. Ah, no, si quiere el Ministro primero, no sé, no tengo problema. Bueno, Ministro. Gracias, Presidente. Buenas tardes, gusto saludarlos, los senadores, los diputados, a la secretaria. Presidente, efectivamente tenemos a dos controversias, estas vienen de indicaciones propuestas en la Cámara, si bien fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara, fueron repuestas en la sala, y la verdad que como nosotros lo hemos señalado en respecto al artículo cinco, nosotros estábamos de acuerdo con la fórmula que se aprobó en el Senado, y que de hecho la Comisión de Hacienda fue votada por unanimidad. Y relativo al artículo diez, Presidente, usted recordará que nosotros hicimos varias reservas relativos a las sanciones, ¿no es cierto?, o a la prohibición de todo aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertible en acciones o garantía estatal con cargo al fondo, bajo el argumento de que empresas que hayan sido sancionadas por delito de la libre competencia no pudieran calificar. El argumento que dijimos es el cambio de propiedad, la cosa juzgada, y por supuesto que pudiera afectar a los trabajadores, pero la verdad es que esa esa discusión la perdimos en la en la en el Senado, con todo nos parece que esa redacción es preferible y es más rica que aquello que fue propuesto como indicación en la Cámara por el diputado Jackson, así que esa esa es la esa es el punto, creemos que la lo del Senado no perjudica a los trabajadores, lo que plantea el diputado Jackson potencialmente sí, y ahí la razón de nuestra oposición y nuestra preferencia, con todo, por la redacción que pidimos en el Senado, si bien no tuvo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. Diputado Jackson. Sí, presidente, que yo creo que acá hay una hay una decisión política que tomar, porque si bien en el acuerdo es explícito que se incorpora la medida de la depreciación instantánea para las grandes empresas, porque las pymes lo tienen por por derecho en su en el código tributario, que sería, o sea, en ninguna parte del acuerdo aparece de manera explícita que usted tenga que cargar o financiar con con estos fondos, porque son son transitorios, ¿no? Y yo creo que el excluir solamente en la materia de depreciación instantánea, que son cerca, no me acuerdo del monto final del informe financiero, porque hubo varios informes, pero cerca de dos mil millones de dólares, reduce la posibilidad de uso de ese fondo. O sea, hoy día tenemos doce mil millones de dólares y vamos a gastar un sexto de esos fondos para las grandes empresas en una en una plata que no es gasto propiamente tal, sino que son menores ingresos el primer año o el segundo y después se recuperan, porque por definición lo que no se, o sea, lo que se depreció o lo que antes se depreciaba en varios años, ahora se deprecia todo en un solo año. Entonces es plata que después se recupera. Entonces uno podría perfectamente considerar como gasto y sería absolutamente legítimo el decir cuál es el costo financiero del Estado o cuál es el riesgo asociado que alguna de esas inversiones después fracase y por lo tanto no tenga un retorno. Uno puede calcular ese número y asignarlo como gasto y por lo tanto imputarlo al fondo COVID, pero asumir la totalidad de esa plata que va a ser solamente periódica y dejarla excluida de lo que el principio dice que es de reversión automática, que uno pensaría, ah, bueno, esto también es de reversión automática, pero no está incluida la reversión automática. A mí me parece que no corresponde o que al menos explicitemos la decisión. Explicitemos y digamos, mira, se trata hoy día de decir si es que creemos que de los 12.000 millones de dólares contemos 2.000 millones de dólares que el Estado va a recuperar después para excluirlo de mayor gasto social o de subsidio al empleo o de cualquier otra política que se quiera hacer. Por eso nosotros estamos insistiendo en la redacción de la Cámara de Diputados, porque nos parece que más importante que nunca que esos 2.000 millones de dólares vayan a un gasto efectivo, cualquiera sea, inversión en ciencia, en lo que quieran, en reactivación, en lo que quieran, pero no como una movida contable, porque sabemos que en el valor presente, en términos financieros, esa plata no es gasto, sino que es simplemente un tema de flujo contable. Y por eso creemos que no tiene que estar incorporado en el fondo COVID, porque no es gasto, sino que es un movimiento contable. Y eso creo que es el argumento más potente para decir por qué no esta comisión saca una buena noticia y dice que vamos a tener 2.000 millones de dólares, que en vez de ser contablemente asignados a la depreciación instantánea, van a ser efectivamente fomento, fogape, lo que ustedes quieran, cualquier cosa, pero algo útil para la ciudadanía. Muchas gracias, Ministro. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿En algún lado? Sí, no, es que la forma en que nos pone el diputado Jackson, yo creo que amerita que el gobierno respondiera directamente, porque fue, por lo menos, estableció una cierta racionalidad, que es bueno saber cuál es el argumento del ejecutivo en esta materia. Sí. Hizo un argumento bastante racional, que a mí me hace sentido, pero tal vez una explicación distinta, una interpretación distinta al ejecutivo, pero queremos conocerla, yo creo que sería fundamental, más allá de que podamos escuchar a otros parlamentarios, miembros de la comisión, no digo que no, pero no nos olvidemos del razonamiento que se hizo acá. Pero no vamos a escuchar a las bases y no las... No, no, si las bases, las bases son fundamentales, es que nos ha demostrado en menos de 24 horas que las bases son fundamentales, pero lo que yo me refiero... Vamos a escuchar a la senadora Coloma, que viene directo a la Plaza de la Vignidad. Tiene la palabra senadora Coloma. Gracias. Hay que ser magnánimo en el éxito, presidente. No, no, al revés. Ricardo, ten cuidado, la vida es redonda. Por eso te estoy diciendo, yo aquí tranquilito no digo nada. Mi pregunta es más bien de coherencia. Yo sé que, y aquí le pregunto, más que al ministro, le pregunto también a los parlamentarios que llevan más tiempo en Hacienda de la oposición. Y la verdad es que yo, menos que Carlos y que Jorge. Yo entiendo, y este es un tipo de sistema que se ha utilizado otras veces en el país. Yo me acuerdo que cuando vino la crisis subprime, el gobierno, este fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, estableció un sistema o menos parecido. Y en algún instante también se hizo. Entonces, yo no recuerdo bien cómo se contabilizó en ese minuto. Yo creo que, por eso lo justo, de un punto de vista interés, porque si efectivamente en ese momento se consideró, como dice el diputado Jackson, que no lo ha dicho, pero se lo estoy tratando de interpretar. Es así, es obvio que habría que cambiar la forma de establecerlo. Yo sí, cada vez que ha habido este tipo de sistemas, digamos, que anticipa un flujo futuro relativo, digamos, tiene que haber también, tiene que haber utilidad, si no, eso no es posible, te fijas. Entonces, no sé bien cómo se ha contabilizado para estos efectos algo que probablemente va, o esperamos, que va a tener de utilidad una vuelta en algún momento. Así que mi pregunta es más bien, no sé si el ministro puede también ayudar en eso, de cómo considerar las otras veces que se ha utilizado este mecanismo. Esa es básicamente mi pregunta y mi inquietud. Ok. Diputado Chilin. Presidente, solo para recordar que cuando ocurrió la crisis subprime y se tomaron medidas como la depreciación automática instantáneas, no existía un fondo al lado. Y el problema está en cómo se constabiliza y simplemente era un gasto tributario, punto. No, no había que se le cargara la ley de presupuestos, no sé qué partía. Pero igual podía haberse considerado como si iba a devolver, no sé, eso es lo que pregunto yo. ¿Algo más, diputado Chilin? Eso, presidente. Muchas gracias. Yo le dije que hablaba poco, ¿vieron? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Eso somos el cuento. Gracias, presidente. Esto lo hemos conversado antes, pero me da la ocasión de referirme a ello una vez más. Creo que en esta discusión, eso lo ha planteado el diputado ya exonante, es fundamental que todos entendamos lo mismo respecto a lo que está escrito en el acuerdo de junio. En la página dos del acuerdo, en el tercer bullet, o punto negro en el punto uno, señala explícitamente dentro de las cosas que se incluyen en el fondo, los nuevos impulsos propios de reactivación y reconversión, incluyendo los aportes tributarios, los apoyos tributarios transitorios. Y a mayor abundamiento, presidente, en el mismo documento, que forma parte de ese corpus, ¿no? En la página dos, en la letra G, cuando se habla del fomento de la inversión privada, se dice explícitamente, también hasta el 31 de diciembre de 2022, el esquema de precesión instantánea al 100%. Entonces, uno, claro, podrá tener sus propias interpretaciones del acuerdo, además el diputado no estuvo hasta el final, pero lo escrito es lo que está escrito. Yo creo que eso es importante refrendarlo, creo que ese es un piso común para esta conversación y para que todos entendamos lo mismo. Lo segundo es que el propio acuerdo, como usted recordará, uno de los elementos centrales era la idea de mantener el impulso fiscal. Y definimos ese grafiquito, que lo discutimos harto, que era 100 en 2019, 112 en 2020, 112 en 2021, que se traduce en un déficit estructural, que como hemos planteado en el presupuesto, es de 4,7% del PIB. Esa es la métrica del impulso fiscal. Entonces, con eso a la vista, es importante pasar al segundo punto, que es cómo se contabiliza la depresión instantánea en el déficit estructural. Y acá uno podrá tener sus propias opiniones, pero no sus propias definiciones. Entonces, yo apelo a la definición que tenemos en Chile, y que es la que ha refrendado el Consejo Fiscal Asesor, donde la depreciación instantánea, ese menor ingreso, forma parte del déficit estructural. Entonces, creo que nuevamente es una prueba de que este ingreso, o sea, de este menor ingreso, de este costo transitorio, no es un elemento de reversión automática, y pasa a engrosar la métrica o la medición del déficit estructural que acordamos a la hora de definir el impulso fiscal. Y a mayor abundamiento, Presidente, esto es tan así que en la reforma tributaria que fue publicada en marzo de este año, ustedes recordarán que había depreciación instantánea por el 50%. Aquí lo que estamos haciendo va a llegar a los otros 50. Y ese 50% lo hemos contabilizado todo este año de vigencia, ¿no es cierto? Lo que ello ha significado como menores ingresos estructurales. Entonces, acá creo que la cuestión es clara. ¿Cómo interpretamos el acuerdo, en primer lugar? Creo que el acuerdo es tríxido y transparente. Y segundo, si acaso vamos a cambiar las definiciones relativas a cómo se contabiliza esto de acuerdo a los mejores criterios, que son los que han operado en gobiernos de distintos signos, y que es lo que además utiliza el Consejo Fiscal Asesor. Creo que esa es la discusión de fondo. Bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Monte y el diputado de Chile. Chile, tú vas a hablar primero que tú me vas a dar la pauta. Chile. No, presidente, a mí me parece bien la invitación del ministro a guiarnos por lo escrito en primer lugar y también por lo que son los instrumentos oficiales que utiliza el Estado y el gobierno de Chile para tomar sus decisiones, pero yo le pediría al ministro que usemos esto siempre, porque por ejemplo cuando definimos el monto del ingreso familiar de emergencia, nadie se acordó que la línea de pobreza está determinada por el Estado de Chile, no por la ocurrencia de algún centro de investigación o ONG, y ahí no valen las definiciones oficiales del Estado de Chile, entonces yo le pediría más coherencia señor ministro para poder resolver los problemas. Gracias, diputado. Con esa línea puede seguir el senador Monte. Es que eso ¿Cuál fue la idea final? No, mira, lo primero, esto es la depreciación acelerada, instantánea, ¿cuánto sirve para la reactivación? Esa es una discusión, yo conozco a varios gidentes economistas que experimentaron estas cosas que dicen que es bien poco relevante y aquí cuando lo discutimos quedamos de discutir, quedamos de verlo, quedamos de evaluarlo, a ver si tienen la razón quienes lo propusieron o no. Y bueno, yo tiendo a pensar de que es bastante menos relevante lo que se cree y es muy caro, es muy caro, porque aquí son cinco mil millones de dólares, son dos mil en los dos mil veintiuno, dos mil veintidós y tres mil en dos mil veintitrés, o sea, son cinco mil millones de dólares que se pueden usar para otras cosas porque una cosa es la depresión acelerada, otro es cómo se trata fiscalmente, está claro que esto es un recurso que si no se usan para esto se podrían usar para otras cosas, si nosotros solamente consideráramos que en ciencia el presupuesto del año son setecientos millones de dólares y aquí estamos hablando de cinco mil habría otros destinos posibles que generan otro tipo de rentabilidad, cómo lo trata el acuerdo y en esto yo estoy de acuerdo con el ministro esta vez, el acuerdo lo trata como él dice y esto fue Rodrigo Valdé el que le dio el visto bueno o sea, en el debate de alguna de estas cosas, que es lo que decía de que como va a tener menos ingresos el Estado en el dos mil veintiuno y dos mil veintidós esto lo suple con el fondo COVID los dos mil millones de dólares el Estado saca del fondo COVID los dos mil millones de dólares yo al comienzo me pareció tan raro cómo vamos a usar este fondo complementario pero me convencieron que da un poco lo mismo porque si no lo sacaba el fondo COVID lo sacaba del presupuesto normal de los gastos normales disminuía este fondo adicional del COVID pero como fondo adicional si miramos el presupuesto de este año es repoco adicional o sea, lo que estás rellenando o sea, por lo tanto da un poco lo mismo eso entonces yo creo que aquí el tema el uso alternativo del fondo COVID el uso alternativo de este fondo que puede ir a otras cosas de estímulos más, de más años, de menos años eso depende qué va a pasar el 2023 de ese pobre gobierno próximo que tengamos el 2023 ese gobierno va a tener que hacerse cargo de menores ingresos por 3.000 millones de dólares por este mismo elemento cómo los va a reemplazar no va a tener fondo COVID o sea, simplemente van a hacer menor ingreso y son de carga fiscal sin tener como aquí se dijo sin tener como decía Marcelo Chilin sin tener fondo COVID para suplirlos yo creo que está bien lo que dice el el ministro porque así se acordó y así se acordó en el texto que él leyó y ese ese fue el sentido puede ser al otro lado pero hoy día se está usando el fondo COVID en uno u otro lado o sea como gasto adicional o como no gasto adicional Senador Lago estaba pidiendo la palabra de usted ¿no? Yo No, la verdad que no lo había pedido porque estaba abrugiendo a partes de Chilin y a Yamonte no abrugiendo pero apoyando lo que decía pero yo solamente podría agregar lo que se habló Carlos de que como dijo ese pobre gobierno de 2023 que iba a tener 3.000 millones de dólares menos Va a ser el gobierno de Carlos por eso está preocupado No, yo creo que bueno en una de esas ojo Sí pues seamos optimistas Sí pero discutamos en nuestra sesión Hablemos en serio Sí, pero discutamos eso en nuestra sesión una sesión al efecto ¿ya? Bueno y nosotros aginemos las precandidaturas que no son tantas las que tenemos tampoco Eso hay que cuidarlas Bueno Yo no soy precandidato a nada Ya, está bien Sí, sí Carlos entonces ya hablaba por otra oye, no pero el tema otro es que yo yo esperaría que para ese entonces 2023 hayamos resuelto el tema de las exenciones por lo menos nosotros ¿ah? y que compensemos en algo esos menos de 8.000 millones ¿no? Eso era mi acotación ¿ah? Y sigo la línea de Carlos que efectivamente una cosa es lo que se acordó y que yo no entiendo que eso es ¿ya? Sin perjuicio que uno podría tener otro debate sobre el uso alternativo de los recursos por eso fue lo que se acordó ¿eh? Así que eso Gracias senador Lago Perdón no voy a hacer más bromas con las candidaturas ¿no? Señor yo estaba el senador Coloma ¿cómo? Estaba el senador Coloma ¿no? ¿está detiendo la palabra? Ah perdón vamos a ir por allá entonces senador Coloma Gracias gracias presidente gracias diputado Jackson no Jordi no yo quiero simplemente hacerme cargo ahora del planteo del diputado Schilling que también es importante incorporarlo o sea en ese acuerdo ahí también se incorporó el monto del IFE eso es lo que quiero decir digamos y ahí fue específicamente fue una larga negociación como contraparte de otras asignaciones eso eso creo que confirma lo que comentó el ministro digamos o sea eso fue no es que se defina en lógica distinta del Estado pasó a ser una ley por por este el mismo acuerdo que hoy día estamos tratando de hacerlo cumplir y que ocurra en otro tipo de definiciones pero como hizo referencia el tema de la pobreza y el IFE bueno hay un buen ejemplo el IFE se definió el monto en ese mismo acuerdo es otra parte de este acuerdo que hoy día estamos respetando y voy a decirlo para no quedara suelto digamos en cuanto a que las políticas se definían en algunos casos con un criterio y por otros con otro aquí se definieron tratamos de hacer un documento que buscara recordemos bien enfrentar los efectos de la pandemia el desempleo y la reactivación si eso fue el objetivo de ese acuerdo la lógica del monto hubo efectivamente como hizo el senador un aporte muy significativo de economistas conversales y ahí a partir de ese estudio nosotros llegamos al acuerdo representando un poco lo que lo firmamos en el senado lo que pensábamos que la lógica del estado había que hacer entonces lo que dice el diputado Schilling a mi juicio es lejos de hacer una pregunta lo que hace una respuesta sí efectivamente las decisiones se tomaron en ese acuerdo tratando de incorporar todos los elementos que estaban en ese momento gracias diputado Jackson sí ahí estoy es que estaba motivado no yo yo creo que al igual como cuando se ingresaron distintos proyectos respecto por ejemplo al IFE u otros donde habían algunos vacíos dentro del acuerdo y que luego se fueron complementando en la Cámara de Diputados habían interpretaciones respecto a puntos que no eran tan nítidos en el acuerdo creo que pasa lo mismo en este punto porque las dos cosas que redactó o sea que leyó del acuerdo el ministro ninguna es explícita respecto a que se tiene que cargar el fondo en su completitud o de manera completa a lo que son los 12.000 millones yo al menos no lo leo así y disculpen que como que en el fondo sea textual pero la verdad es que no se lee que eso sea así porque dice el impulso fiscal de este plan debe ser significativo inversión pública y en ninguna parte dice que se va a cargar al fondo el tema de la depreciación de depreciación instantánea entonces creo que las medidas tributarias que han sido transitorias como se menciona en el acuerdo no se incorporan de hecho no ve todas las normas del IVA todas las normas que han sido de postergación de los PPM todo eso no se carga al fondo y efectivamente tienen una causal es decir en el año siguiente se contabilizan en el fisco entonces efectivamente durante un año calendario también tienen una implicancia en materia de flujo fiscal pero no se contabiliza en este caso estamos hablando de fondos que también van a tener a futuro un retorno y por eso digo y tiene razón lo que decía no recuerdo quién si es que era el senador Coloma que decían que es eventual retorno sí y eso se le puede calcular un riesgo yo estoy de acuerdo que es un estímulo por algo las empresas lo toman y por algo supuestamente tiene algún tipo de impacto es porque las empresas prefieren hacerlo porque les amortiguan algún tipo de riesgo bueno hagamos ese cálculo y digamos cuánto es la plata que realmente el estado de Chile está destinando a esto pero me parece que con todas las urgencias sociales que hay el senador Montes lo decía con todas las posibilidades que tenemos de cargar en este caso no sabemos si es que mil o dos mil millones de dólares porque el informe en uno dice dos mil y el otro dice novecientos noventa y cinco no sabemos cuál es la cifra oficial pero de esos montos estamos hablando del calibre de mucha cantidad de plata que se puede destinar a otros como decía el senador Montes gastos alternativos entonces yo entiendo que acá podemos tener una controversia pero me parece que quede claro obviamente lo vamos a zanjar a través de una votación pero quiero que quede claro que la postura de la cámara de diputados fue que esos mil o dos mil millones de dólares no sé cuánto a esta altura pudieran en el caso de cargarse al fondo COVID tener un gasto alternativo distinto a la depreciación instantánea que para la grande empresa y que se va a recuperar en dos años y esa fue la postura mayoritaria de la cámara de diputados entiendo que el senado hizo algo distinto nosotros rechazamos la modificación del senado precisamente por este tema y por eso se dio esta comisión mixta y lo que estamos tratando es de resolver esa diferencia tenemos también no sé la posibilidad de que si es que si es que no les parece se vea no se lea empresas que se vieron afectadas las que se vieron afectadas y tuvieron ventas por menos de tanto o qué sé yo que si le pongamos algún criterio más objetivo y que digamos ok esas empresas sí se va a contabilizar porque es un gasto COVID entre comillas en el fondo cuando una empresa está mal la ayudamos para que se reactive y para que pueda invertir pero en este caso es para todas y es para las empresas más grandes entonces como se va a retornar no tenemos al menos ninguna ninguna razón ya no ni siquiera sobre lo que se ha hecho en el pasado sino lo que vamos a hacer hacia el futuro de quitarle dos mil millones de dólares al fondo porque eso es lo que vamos a estar haciendo en la práctica vamos a estar quitándole dos mil millones de dólares al fondo senador García y después el senador el diputado Pérez está sin micrófono senador García toda la razón Solé muchas gracias muchas gracias buenas tardes presidente saludo al ministro al director de presupuesto a los colegas parlamentarios al personal de secretaría a ver en primer lugar eh refiriéndome a la última intervención del diputado Jackson en esta materia el acuerdo firmado es explícito no hay ninguna duda la depreciación instantánea está dentro de las medidas para reactivar la economía eh y se eh carga al fondo COVID está expresamente dicho en la letra de 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 la de acuerdo y si fuera posible leerlo me encantaría para que no quede ninguna duda en segundo lugar respecto de lo que se señalaba el senador Carlos Monte de que habrían economistas que expresan duda respecto de la efectividad de usar eh una parte de los recursos del fondo COVID en esto bueno yo quiero decir lo siguiente primero para que se pueda concretar esta depreciación instantánea tiene que haber inversión inversión nueva eso significa importar bienes de capital o significa producir bienes de capital o construir bienes de capital susceptibles de eh tener esta depreciación instantánea y esas importaciones esa producción esa construcción de bienes de capital lo que hace es mover la economía y beneficia a empresas de distinto tamaño principalmente buscando de que haya más empleo entonces yo sí creo y perdónenme no es que yo lo diga si cuando uno ve en todo el mundo los principales instrumentos para ir en apoyo de la reactivación económica la gran mayoría ha tomado la depreciación instantánea muchos países yo no tengo el listado aquí pero recuerdo que cuando estábamos discutiendo el el acuerdo teníamos todos esos antecedentes los distintos países que están recurriendo a la depreciación instantánea para reactivar sus economías entonces yo pido que cumplamos el acuerdo es muy importante que cumplamos el acuerdo y aquí no se trata de beneficiar a grandes empresas se trata de beneficiar la reactivación económica en su conjunto reitero si hay eh producción de bienes de capital construcción de bienes de capital susceptibles de que se incorporen a la depreciación instantánea se beneficia toda la economía pequeñas empresas medianas empresas seguramente también algunas grandes empresas gracias presidente gracias senador garcía diputado pérez don leopoldo gracias presidente saludar también al ministro al director de presupuesto y a los parlamentarios que no había saludado al inicio la secretaria y el resto del equipo lo habíamos saludado al inicio eh sin el ánimo de polemizar quería responderle un poco al senador monte que es el senador también del distrito y con vasta trayectoria en el tema de hacienda que el año 2023 el gobierno que esté en ese minuto no va a ser tan pobrecito si nos vamos a la página 5 del informe financiero de este proyecto eh para el año 2024 2026 son 6.000 millones los que van a entrar entonces eh no son no es que vayan a perder un menor ingreso o vayan a tener un menor ingreso de 3.000 millones sino que van a tener un mayor ingreso de 3.000 millones o sea no va a ser tan pobrecito el 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 gobierno así que para la tranquilidad del senador y de algunos otros parlamentarios entiendo que el senador acaba de decirnos que no es precandidato a nada pero ha sonado su nombre bastante fuerte ahí por algunos y y por si en esas cosas de la vida tenemos a don Carlos Montes ahí de de presidente no va a tener el problema de los 3.000 millones menos sino que va a tener 3.000 millones más senador de acuerdo a lo que dice el informe financiero gracias presidente ya dijo que no era candidato Carlos Montes ya yo se lo grabé se lo grabé no sigamos no dice que no es porque no mira dado que he sido interpelado eso de que va a producir 6.000 millones de dólares más sería bueno estudiarlo a qué te estás refiriendo la depreciación instantánea que tú compraste algo y lo descuentas todo en un periodo breve en un año bueno y a medida que después compra otras cosas esa no van a tener esta garantía va a ser distinto por lo tanto si después de 2020 o el 2020 se compra otras cosas no van a tener este descuento la grande empresa si ese ofio lo tendría igual lo que yo quiero decir de que la depreciación instantánea o acelerada que aquí estamos planteando es para las grandes empresas se reduce o sea no significa que lo que no paga lo va a reinvertir necesariamente lo mismo que la rebaja del impuesto a la renta para las empresas puede reinvertirlo puede no reinvertirlo y le diría al senador García lo que aquí muchos piensan que coyunturas como esta no lo van a reinvertir gran parte de ellos que pasa en Chile en particular estos son proyectos que ya están en marcha principalmente ligada a la minería si la minería va a tener aquí un beneficio bastante grande los grandes proyectos que tenemos los que se van a beneficiar esto en la medida que ya no han comprado las cosas porque otros ya las compraron a las inversiones que tienen previstas y bueno esto el gobierno considera que esto va a reactivar la economía y lo valora como muy fuerte para reactivar nosotros yo no tengo una opinión definitiva pero la gente que yo a un lado me dice mira esto es marginal porque gran parte ni siquiera se va a gastar de nuevo lo que se ahorra de impuestos no es que lo vaya necesariamente a reinvertir pero bueno eso lo veremos tenemos un reto con el ministro que lo vamos a evaluar probablemente desde algún otro lugar vamos a evaluar estas dos medidas que efecto real tuvieron porque la rebaja de impuestos a las pymes o sea la del acuerdo del marco entendimiento que era 50% y el acuerdo y el acuerdo coloma que es la mitad de ese 50% que eran 100 millones de dólares adicionales eso el ministro ahí se salió del acuerdo marco no honró el acuerdo marco pero le disminuyó 100 millones más podrían haberse destinado a otras cosas eso es lo que nosotros decimos nada más bueno pero para qué vamos a estar discutiendo esto yo creo que esto está dentro del acuerdo gracias carlos bien la discusión la discusión está más que clara creo que el debate que se ha planteado también en la cámara es parte del debate que nosotros tuvimos si cargamos o no al fondo y en qué uso se le da los instrumentos los escogimos están dentro del acuerdo uno de ellos es la depreciación instantánea al 100% cuánto va a ayudar ojalá que ayude lo más posible y haya inversión que es lo que queremos todos yo creo que en eso nadie está discutiendo por qué porque tenemos un grave problema para reactivar la economía y sobre todo para generar empleo siempre hay alternativa ahora los cuadros van cambiando todavía no sabemos cómo ir evolucionando esto pero al menos tratemos de ir implementando los acuerdos que adoptamos porque eso también va dando señales que creo yo son son positivas para la marcha del país si estamos permanentemente colocando todo en cuestión claro va a ser más difícil sin duda y efectivamente esto es para inversión de manera que está claro el punto los diputados han planteado reafirmar en la redacción del artículo que se aprobó en la cámara al menos a mí me parece que quedó de mejor manera lo del senado y además como forma parte de un acuerdo por lo menos creo que deberíamos soledad proceder a votar porque ya están claros los temas el ministro está pidiendo la palabra en todo caso el ministro está pidiendo la palabra presidente ah perdón no lo había visto presidente no muy cortito antes de votarlo simplemente para tranquilidad conceptual de todo en línea con lo que decía el diputado Jackson hay un tema de definición el consejo fiscal asesor pero el diputado Pérez tiene razón acá conceptualmente lo que usted hace con la depreciación instantánea es que anticipa un gasto lo tiene todo gasto y por lo tanto aumenta un flujo y ahí está el incentivo a la inversión que solo puede ocurrir naturalmente cuando usted invierte y al hacer eso bueno para los años siguientes va a liberar o le va a hacer que el fisco reciba mayores recursos por el mismo monto por definición entonces simplemente para aclararle eso al senador Montes porque es por construcción si esto es un desfase temporal de los flujos donde si usted deprecia más aceleradamente hoy día bueno va a depreciar menos aceleradamente mañana por lo tanto va a tener menos gasto mañana y por lo tanto va a generar mayores impuestos o aportes al fisco mañana entonces la baja de ingresos de un periodo se compensa con la subida de ingresos en el otro por construcción simplemente para que quede claro ese punto conceptual que me pareció que en las palabras del senador Montes no estaba completamente bajo el supuesto de que lo reinvierte ministro ese es su supuesto pero puede no reinvertirlo no es necesario reinvertirlo ya vamos a dar por terminada la sesión ahora que llegó el diputado Ortiz pero no está no está en discusión la depreciación instantánea lo que está en discusión es si se carga con la plata donde se carga bien soledad diputado Ortiz hemos discutido largamente la postura de la cámara en la postura del senado lo que corresponde es dirimir entre la redacción primitiva de la cámara en el caso del artículo ya se me olvidó el artículo ya el quinto el artículo 5 el inciso segundo inciso segundo o la del senado así que vamos a proceder a votar señora Soledad ¿qué va a poner en votación presidente? los que aprueben lo del senado o la cámara pero Soledad así es lo que está claro sí o sea es que primero va a someter a votación la propuesta del senado o la de la cámara eso es lo que le pregunto es que la cámara rechazó la propuesta del senado así es entonces si aprobamos la propuesta de la cámara va a partir por la cámara entonces se vota Marcelo se votan solo los dos artículos en cuestión sí pero por separado presidente por supuesto todavía no discutimos el otro no hay que votar por separado yo creo que se vota por una propuesta yo solo tengo que hacer una propuesta bueno tenemos que tenemos que votar la diferencia que tenemos Ricardo o sea puede puede votar puede votar lo que aprobó el senado puede votar lo que aprobó la cámara o podría eventualmente someter a votación una propuesta distinta si la hubiere bueno aquí estamos discutiendo dos propuestas eso es lo que se ha anunciado acá eso es lo que está arriba de la mesa presidente lo que tengo entendido es que procedimentalmente tú como presidente tienes que poner una de las dos en votación para ver si es que aprobamos o rechazamos esa versión está bien entonces ya entonces como somos más viejos nosotros vamos a poner en votación nuevamente la propuesta del senado para que no vamos a complicar la vida si se aprueba bien y si se rechaza bueno habrá que aprobarla de la cámara bien el presidente pone en votación la propuesta de reemplazo que hizo el senado respecto del inciso segundo con todo no podrán contabilizarse con cargo al fondo los menores ingresos efectivos que provengan de medidas tributarias de reversión automática senador coloma voto voto a favor porque así lo decía exactamente el acuerdo senador garcía a favor de la norma del senado diputado jackson se escucha en contra de la norma del senado para que ojalá que la norma de la cámara ya expliqué alto así que porque me insisto senador lagos a favor de lo aprobado en el senado diputado melero a favor de lo aprobado por el senado senador montes a favor de lo aprobado por el senado porque fue lo que acordamos y se discutió en su momento sin embargo yo tengo grandes dudas de que si realmente va a generar reactivación pero ahí hay una cosa que se va a aclarar en un par de años más diputado ortiz a ver yo en la cámara de diputados en la comisión de hacienda y en la sala voté a favor de lo que se aprueba en el senado porque partí de la base que era un acuerdo esa es la verdad y yo tengo que ratificarlo me acuerdo muy bien el tema y se perdió esa es la verdad por lo tanto voto para ser consecuente lo que aprobaron en el senado que hay muchos colegas que consideran de que hay que encontrarle todo malo a ustedes por senadores y al revés yo lo he aprendido a conocer que por algo llegan al senado y fue un acuerdo que ustedes tomaron por eso que voté a favor del senado ratifico mi votación entre paréntesis que quede claro yo no estoy del primer minuto porque se equivocaron porque creían que el titular era era Lorenzini y yo era el titular y no eso no es culpa pero es por eso que estoy hasta ahora porque yo podría haberme desconectado a las seis en punto nada más pero no le he dicho la culpa a nadie es todo lo contrario voto a favor del senado diputado pérez voto a favor de la redacción del senado diputado chilin hubieran votado a favor ayer que me va a dar vuelta la chaqueta y voy a votar en contra del senado presidente voy a votar a favor señora soledad entonces queda aprobada la norma propuesta por el senado por ocho votos a favor y dos en contra muy bien vamos entonces al artículo diez con la palabra no sé si el ministro o el director quiere decir algo o alguno de los colegas diputados presidente si bueno yo quiero volver a mi alegato del asesor anterior de la comisión mixta y bien brevemente las leyes también tienen una finalidad moralizante y yo creo que aquí se está emitiendo una pésima señal de una parte a las pequeñas y medianas se le exige todo tipo de cosas que tienen que estar al día en esto en lo otro que tener tal comportamiento a los grandes nada cuál es el refugio hay que proteger a los trabajadores qué pasó si cambiaron de manos la propiedad de las empresas yo creo que son solo cosas para escabullirse así que yo me voy a sostener en lo que propone la cámara de diputados rechazándolo del senado y cuando tengan un pueblo inmoral al frente acuérdense de lo que hicieron cuando hacían ley alguien más quiere hacer algún comentario con la palabra señor Coloma presidente no que muy bien porque esto lo hemos discutido harto pero justamente aquí la idea de fondo era cómo generar los escenarios donde pudiéramos recuperar los empleos y creo que es esencial en esta discusión digamos y obviamente tenemos que intentar hacer un esfuerzo por generar los incentivos adecuados para que el tema del empleo sea el relevante siempre uno puede incorporar o generar efectos del estilo moralizante que plantea el diputado Chilling ahora ese hubo un periodo de la revolución francesa que se hablaba de las leyes moralizantes pero yo creo que nosotros tratemos de hacer es resolver cada uno de los temas en su mérito y si hayan que hayan cumplido determinado tipo de acciones tendrán que ser sancionados y bien sancionados y creo que en eso hay un avance importante en el país pero si a mí no me parece que si uno dice vamos a tratar de buscar una empresa que está funcionando porque si no está funcionando no tendría ningún sentido si la disuelta no tendría ningún sentido pueda generar incentivo en función del empleo a mí parece que es la prioridad y que es coherente con las sanciones que se apliquen en su mérito respecto de empresas que hayan cumplido o determinado tipo de acciones como se plantean en esta lógica así que yo en eso tengo esa visión diferente se ha hablado varias veces pero por lo menos quería dejarlo en claro diputado Jackson si presidente lo que pasa es que mucho se ha hablado de manera creo absolutamente incorrecta de la idea de que la versión que aprobó la cámara de diputados sería entre comillas una doble sanción para una empresa y la verdad es que nada más lejano a eso lo que se trata es que el Estado perfectamente a través de la contratación administrativa puede decir o sea a través de las disposiciones administrativas puede establecer requisitos administrativos a quienes hayan cometido falta lo hace por ejemplo con las prácticas antisindicales o desleales y en este caso si vamos a la a la sanción de la Corte Suprema en el rol 21.054 de este año estableció que claramente sancionar administrativamente las conductas de entes regulados por la administración en este caso por la superintendencia es independiente de la sanción penal que se puede establecer en otras normas porque los bienes jurídicos que se buscan proteger son distintos y por lo tanto la finalidad de la norma también entonces no hay ninguna incompatibilidad en que podamos mantener la redacción de la Cámara de Diputados para que esto sea una señal clara y lo que buscamos es que efectivamente a través de ciertas regulaciones se cambien los comportamientos de los agentes y lo que estamos buscando es que a futuro en todas las consideraciones existan la menor cantidad de por así decirlo incentivos o señales que digan los que se coludieron los que han afectado gravemente la confianza pública en los mercados en este caso van a tener chipe libre con los subsidios o con los tipos de beneficios que establezca el Estado y yo creo que eso debiese ser lo más nítido posible después de lo que vemos ayer con la cantidad de abusos y la cantidad de gente que se manifiesta en contra de los abusos yo creo que es fundamental que podamos dar una señal clara respecto a esta materia aprobando la versión que se tenía de la Cámara de Diputados Siente ¿Se nos habló algo? Sí solamente un poco memoria esta disposición que estamos discutiendo que que fue rechazada en la Cámara de Diputados no estaba en el proyecto original y fue una indicación que presentamos nosotros en el Senado si no me equivoco me puede corregir la señora secretaria o alguno de los colegas ¿ya? Nosotros introdujimos esta discusión y tuvimos una diferencia con el oficialismo en esta materia entonces fuimos los tres senadores de oposición los que introdujimos este texto para establecer este criterio ¿ya? No me gusta el concepto demoralizante porque tiene un elemento peyorativo solamente decirles que este tipo de disposiciones que establecen ciertas restricciones o penalizaciones a personas jurídicas como consecuencia de actos que se cometen y que posteriormente le podrían restar beneficios acceder a fondos o derechamente afectar su inversión ya está contenida la legislación chilena de alguna forma en distintos cuerpos legales se me viene a la cabeza uno que no es muy grato para algunos pero es la ley de pesca en la ley de pesca se establece un subterfugio en mi juicio por el cual se señaló que las licencias de pesca no eran infinitas no eran a eternum no eran por 20 años porque si después de 20 años eran renovables y como se renovaban en función de que no había tenido ninguna sanción específica en su hoja de vida pero ahora si no tenía ninguna sanción automáticamente timbre 8 o 20 años y eran heredables ese permiso con todo podría ocurrir que una empresa no cumpla con todas sus obligaciones que exigía la ley y no le renueven automáticamente la concesión pues bien esa sanción que es una sanción al final del día que afecta además la valorización de la empresa porque significa que esa licencia de pesca no va a poder ser renovada automáticamente en el futuro eso no no se pronunció la ley respecto a qué ocurría si cambiaban los dueños del capital de esa empresa yo entiendo consecuencia de una empresa que hoy día tiene una licencia de pesca por 20 años o ya le quedarán menos ya porque esta ley se borró no me acuerdo cuándo el 2010 el 2012 le quedan 10 años si alguna de ellas comete un error cae en una infracción de determinado tipo no se le va a poder renovar automáticamente su licencia de pesca en consecuencia está establecido el criterio que está detrás y yo creo que el Estado tiene el derecho de exigir eso ahora alguien me dirá es que cambian los dueños bueno en consecuencia pueden cambiar los dueños pero los dueños nuevos no van a comprar empresas que sean sancionadas que han sido sancionadas por este tipo en consecuencia los dueños o los administradores de una empresa tendrán que tener cuidado de que cuando ellos toman sus decisiones de inversión y o su falta de acusosidad en materia de obligaciones que eso tiene un impacto financiero y la rentabilidad de la empresa al final yo creo que el Estado tiene el derecho a través de la compra pública y el otorgamiento de beneficios de derechos a hacerlo por eso que introdujimos esta norma en el Senado que no venía de la Cámara de Diputados así como está me parece la corregimos la corregimos pero coincidimos con el fondo de la norma eso lo quiero decir hay que ver si el texto que quieren proponer la Cámara es mejor o no pero en el fondo no tenemos discusión buena parte de los senadores de Hacienda de la oposición lo quiero relevar para que no parezca que algunos son más más campeones que otros cuando puede ser cierto bien yo entiendo una aclaración presidente si me permite una aclaración es que está en un momento diputado Solea yo entiendo que en la Cámara el artículo 10 que se aprueba entiendo que tiene una reacción que es distinta a lo que nosotros aprobamos acá por mayoría el artículo aprobado por la Cámara decía se prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del fondo indicado en el artículo 1 a las empresas que menciona y eso en el Senado se reemplazó entonces queda se prohíbe la transferencia se prohíbe todo aporte de capital adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al fondo a las empresas que se encuentran sentenciadas por condenadas por sentencia firme y ejecutoría etcétera como nosotros lo que aprobamos es distinto nosotros aprobamos eliminar la prohibición no el Senado lo que aprobó fue reemplazar la frase la transferencia de recursos o el apoyo financiero por prohibir todo aporte de capital adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al fondo ahí lo están mostrando en el comparado presidente perfecto ok está claro eso eso es lo que quería ver ok bien yo creo que estamos más o menos claros diputado Jackson si si presidente una pequeña aclaración esta fue una indicación del diputado Leonardo Soto en el primer trámite esto fue apoyado por la mayoría en la cámara y el problema que tuvimos con la modificación es que lo dejaba muy acotado es decir solo aquellos casos que en su momento se habló de salvataje a empresas por así decirlo ya sea por vía de acciones o por vía de emisión de garantía de deuda etcétera pero no así todo el conjunto de otros beneficios o apoyos estatales que se podrían dar entonces la norma propuesta por el Senado que es una modificación de la de la indicación del diputado Leonardo Soto es una fórmula súper agotada que de hecho yo no sé en cuántos casos se podría aplicar como que tengo el susto y fue parte porque lo enviamos a mixta de por de cuáles serían las empresas que hoy día están en esa situación creemos que puede ser letra muerta porque no hay ninguna empresa que esté en la situación descrita por el por el articulado que propuso el Senado por eso nosotros en el espíritu de la norma queríamos mantener la norma que se aprobó en la cámara de diputados propuesta inicialmente por el diputado lo que pasa diputado Jackson es que el debate aquí fue más bien qué es lo que era mejor para conseguir los objetivos que buscamos los objetivos que buscamos no sólo reactivación sino que además que empresas de cualquier tamaño puedan acceder por ejemplo a subsidios o aportes en generación de empleo y en la reacción de la cámara esas alternativas por ejemplo se podía pensar que quedaban fuera por eso se acotó y la discusión que nosotros tuvimos partiendo la base de que nos interesaba que hubiera una una sanción por decirlo así o una señal de no favorecer a aquellos que han tenido inconducta o moralizante como dice el diputado Chilling la idea era que no terminara perjudicando a quienes queríamos beneficiar esa es la razón por la cual se vota una indicación más acotada y esa es la razón por la cual se hizo la modificación o sea persiguiendo un mismo objetivo porque yo parto de la base que nadie en esta comisión está respaldando favorecer a quienes no necesitan ser favorecidos o no merecen o han cometido otro tipo de estropelías por las cuales han pagado no podemos tampoco hacer pagar ajustos por pecadores ahí donde vino también en parte la discusión de que usted hablaba de la doble sanción pero fundamentalmente tenía que ver con que estas normas que son transitorias porque es distinto si fueran permanentes a lo mejor estas normas que son transitorias que buscan un objetivo específico que están fundamentalmente focalizadas en reactivación inversión y generación de empleo queríamos que fueran eficientes y no solamente una señal que después no nos sirviera pero en fin esa es parte de la argumentación bien vamos entonces si alguien quiere hacer algún otro comentario vamos a proceder a votar nomás si para que nos enredemos tanto presidente si es que el ejecutivo nos puede responder cuántas empresas caen en las causales que está escrito en la redacción del senado según yo no hay ninguna ni siquiera una que cumpla los requisitos entonces lo que me temo es que la redacción que vamos a poner una de las que vamos a poner en votación que es la del senado quien considera tres hipótesis que son conjunto vacío es decir que no hay ninguna empresa a la que se le podría aplicar esa potencial restricción porque no se ha aplicado ninguna de las tres hipótesis que se manifiestan entonces sería bastante malo para la historia de la ley y para el prestigio que quiere la del senado la del senado no hay ninguna que tenga esta hipótesis la del senado no hay ninguna que tenga ninguna de las hipótesis tiene razón ya ya aprobamos la de la cámara eso es lo que estamos proponiendo si puede poner en votación la de la cámara primero eso es lo que está proponiendo el senado no hay problema apartado por esa vamos a poner en votación sí porque la votación de la cámara fue como por 140 votos así que están todos unidos en torno a un objetivo común antes diputado antes muy preciso aquí se ha tocado el tema que la forma como lo hizo el senado ninguna empresa va a hacer uso de eso ni cosa y se hizo una consulta a través suyo presidente que de verdad hay al señor ministro haciendo el director del presupuesto yo necesito saber eso para lo que significa la verdadera historia fija la ley caso cierto pero sí creo que el ejecutivo dijo que no estaba de acuerdo con ninguna de las dos reacciones en los dos trámites dijo que no le gustaba ninguna a la ejecutiva no le gusta nada de esto ninguna de las dos es que es coherente y no le gusta ninguna de las dos no por eso digo que la opinión del ejecutivo ya es ya es explícita ha sido explícita de que no le gusta ninguna de las dos reacciones escuchemos así presidente por su intermedio como señaló al principio efectivamente en la historia de la ley en el debate efectivamente cuando se tocó el punto del artículo 10 de la comisión de hacienda del senado usted recordará que era era un problema difícil soluciones nosotros en realidad planteamos más bien las complejidades que una solución no llegamos a puerto usted propuso una fórmula que nosotros por distintas razones no nos convence pero se perdió esa votación y creo que sí tiene una virtud que usted la resumió muy bien que es que se entra el problema de los aportes estatales ¿no es cierto? asociado a estas a empresas que hayan tenido sanciones de delitos de libre competencia a ayudas a salvatajes lo cuota ese ámbito pero lo libera en el caso que usted señalaba y tiene a nuestro juicio toda la razón ¿no? que es ¿qué pasa cuando yo quiero ayudar a los trabajadores de esa empresa? por ejemplo a través de la política de subsidio al empleo la indicación de la cámara hace que esas ayudas no puedan llegar y eso va en contra de aquello que queremos impulsar que va en beneficio de los trabajadores y del empleo que es urgente recuperar entonces si hay que optar por alguna de las dos siendo nosotros hemos empezado reserva respecto a ambas nos parece que la postura o la opción aprobada en el senado es la menos es la más inocua de las dos bien entonces señora Soledad tome la votación vamos a vamos a votar el artículo de la cámara que fue aprobado por la unanimidad que hacen los diputados el señor presidente pone en votación el texto propuesto para el artículo 10 por la cámara de diputados senador coloma contra senador garcía presidente señora secretaria esas empresas ya fueron sancionadas conforme a nuestra legislación y el texto del senado tal como señalaba el ministro parece mucho más razonable yo no estoy de acuerdo de que esas empresas sean sancionadas además con por ejemplo el subsidio a la contratación de mano de obra porque el objetivo es reactivar la economía es recuperar los empleos es permitir que más personas encuentren trabajo y si les estamos prohibiendo que puedan hacer uso de esos instrumentos va en contra de lo que todos queremos que es la reactivación de nuestra economía por eso voto en contra diputado jackson voy a argumentar porque creo que cuando el ejecutivo dice que la redacción del senado es mucho más inocua creo que sobra el mucho más porque es inocua es decir es una redacción que no le influye a ninguna empresa del país y a mayor abundamiento para el argumento que hace el ejecutivo respecto a los subsidios del trabajo precisamente la idea es que los subsidios vayan a la competencia de la empresa que traicionó el mercado o sea los puestos de trabajo se pueden crear absolutamente igual y lo que queremos es que las empresas que no se coludían las empresas que no atentaban contra el mercado se lleven los subsidios y le ganan a las empresas que si se estaban coludiendo esa es la gracia esa es la idea precisamente de esta indicación así que meter los subsidios como un argumento entre comillas pero trabajadores cuando sabemos que no se trata de eso porque los trabajadores o trabajadoras potenciales se pueden contratar igual por las otras empresas que estén en esos mercados precisamente para diferenciar las buenas de las malas empresas para no seguir fomentando las manzanas podrías dentro de los cajones es que nosotros queremos aprobar esta indicación es fundamental para todas las personas que hablan y hablan respecto a la libre competencia bueno hoy día hay en esta votación una oportunidad de mandar una señal clara de que la competencia en los mercados sobre todo cuando están regulados una vez que tienen sanciones eso tiene consecuencias en quienes va a confiar el estado para posteriormente dar subsidios o dar tipos de ayuda y eso es importante que en estos momentos lo ratifiquemos yo insisto que es bastante como decidor que estemos votando justo el día después de lo que sucedió ayer y que podamos ojalá entender que estos abusos que hacen las empresas no pueden ser simplemente olvidados y que en el nombre de los potenciales futuros trabajadores le vamos a estar dando subsidios cuando ese mismo subsidio se puede ir a la competencia para que esas empresas sepan lo que significa coludirse y no tengan que simplemente ir a clases de ética o pagar 7000 pesos por el tema del confort y que les termine conveniendo delinquir en materia de cuello y corbata en vez de y pagar las multas después porque después van a seguir teniendo todos los privilegios yo al menos espero que eso no siga ocurriendo en la corte suprema en su último fallo es claro en definir que medidas como esta no significan doble sanción y por lo mismo espero que aprobemos y que llevemos a ambas cámaras la versión de la cámara de diputados por eso apruebo mejor la voz sí muchas gracias secretaria yo voy a votar favorablemente a la propuesta de la cámara de diputados tuvimos un extenso debate sobre esta materia en el senado lo de la doble sanción no lo comparto para nada creo que si uno realmente cree la libre competencia cree en la necesidad de que se cumplen las leyes y las obligaciones así como estamos aspirando a tener muchos derechos en Chile garantizados por el Estado con todo nuestro instrumental también hay que hacerse cargo de tener obligaciones y aquellos que no ocupen con sus obligaciones tienen que ser debidamente sancionados y en el caso de personas jurídicas y otros en este ámbito eso puede arrastrar la historia y la biografía de ciertas empresas ¿ya? serán otras leyes en otro futuro si es que después se dice me ha pasado 15 años 20 años las cosas pueden cambiar pero yo creo que como señal es tremendamente importante lo que vamos a hacer acá y esto y no estoy no estoy rebajando el argumento porque el concepto yo sé que la palabra se puede prestar para hacer comentarios peyorativos pero no es el punto la palabra no sé si moralizante la mejor pero fue la discusión diputada de Chile que yo comparto el trasfondo que está detrás es dar señales y eso se va a aplicar les quiero decir así como lo aplicamos hoy día a personas jurídicas para el tema de los eventores de salvataje de que ninguna empresa grande que haya roto las leyes de la competencia se vaya a beneficiar bueno esto a poco andar se va a extender a otras áreas de la economía a otros actores económicos y tal vez vaya a saber uno a que otras instancias en las cuales aquellos que no cumplen con la ley con las obligaciones que les impone la institucionalidad no van a poder optar a beneficio y no quieren empezar a mencionar los ejemplos pero esto es lo que va a ocurrir yo creo que es correcto también empezar a exigir también cierto cumplimiento de normas y que eso tenga consecuencias en términos prácticos eso es lo que se está haciendo acá eso es lo que se ha hecho en otras legislaciones nuestras mencioné el caso de la ley de pesca ahora estoy fundamentando el voto ley que aprobe entusiastamente por supuesto y que en el tema de la licencia de pesca va a haber sido un escándalo siempre y ahora entonces con el criterio que está aplicando un sector nos aplica la preocupación nos persigue a los nuevos dueños de una empresa de pesca que la licencia se va a extinguir porque el dueño anterior no cumplió sus obligaciones laborales ¿ya? no entonces no no me apliquen uno para ir por la otra entonces yo mi empresa no es dura vamos nomás apliquemos la sanción y queda fuera del beneficio si mañana cuando reorganicemos todo como hay que hacer las cosas o a poco a mucho andar decidimos que pueden haber comillas prescripciones al cabo del cual las empresas que han cambiado de dueño podrán adoptar el beneficio se verá pero si el mercado funciona y la competencia está ahí esos beneficios que una empresa no puede adoptar lo va a poder adoptar la empresa de la competencia y eso también va a redundar en un beneficio para los trabajadores gracias diputado Melero en contra senador montes yo estoy a favor que quiero explicar y me he ido convenciendo cada vez con mayor fuerza de que hay que tener medidas claras y contundentes para determinadas agresiones legales además que así el mundo uno lee las medidas que aquí se dicen incluso depreciación instantánea y todo lo que han hecho en Australia conjunto exigencias que le ponen para quien puede tener esos beneficios es bien impresionante Nueva Zelanda en fin en todos lados yo creo que los delitos de colusión las maniobras en paraísos fiscales las prácticas antisindicales los delitos ambientales no pueden tener ayuda estatal quienes hayan cometido esas agresiones con recursos de todos los chilenos no se los puede estimular a hacer ciertas cosas y creo que la ambigüedad no ayuda el riesgo de ir deteriorándonos más como país en la medida que no paramos yo viví en México y sé cómo era el nivel de deterioro producto de que todo era posible todo era natural y en el caso del proyecto tributario que se discutió en esta comisión esta misma indicación de la Cámara de Diputados nosotros la presentamos y fue declarada inadmisible acá en el Senado pero nosotros la presentamos e insistíamos en la necesidad bueno y también la de paraísos fiscal y todas estas mismas que están acá porque yo me he convencido de que es muy necesario tener esto mucho más más neto yo la propuesta del Senado la acepté diciendo cuando se votó yo me iba a obtener pero iba a marcar dos a dos y eso significa porque la derecha quería que no hubiera nada los dos colegas de oposición planteaban de que al menos esto habría empate y yo dije para evitar otra votación yo me sumé a lo que era mayoría en ese momento ¿cuál es el problema de la propuesta que está aprobada en el Senado? que reduce el espacio original o sea lo permite o sea no lo permite para aporte de capital y otras cosas pero permite y probablemente como dice el diputado Jackson es difícil encontrar de qué manera de aporte de capital aunque podría ser imaginativo o sea eso es menos restrictivo y permite dos cosas permite la depreciación instantánea hablamos las cosas claras o sea los que han cometido esto no podrían usar el beneficio de la depreciación instantánea y los programas de empleo no podrían de alguna manera recibir beneficio fiscal yo creo que tenemos que ser claro y creo que lo que dice Marcelo Chilin de esto de los moralizantes es algo que tenemos que pensar mucho todos no solo en esto también es una vergüenza que digamos que para el cerame pobres niños todo lo que ocurre y al nuevo proyecto de ley apenas le estamos sumando 150 millones de dólares y le aseguro que en un par de años más el problema va a estar igual porque no no estamos diseñando un instrumento para el objetivo en fin son cuestiones que tenemos que ir discutiendo con mayor frialdad y con mayor consistencia yo voto a favor de la propuesta de la cámara diputada diputado Ortiz era propósito se tocó el tema del cename y como yo soy presidente de la tercera subcomisión mixta de presupuesto cuando vimos la partida del ministerio del trabajo y previsión social nosotros rechazamos la partida del cename con claridad con precisión y con argumentos serios y profundos porque era imposible aceptar un 10,1% de rebaja el año 2021 para el cename debido a eso quedó pendiente para la comisión mixta que traer una nueva proposición que efectuara lo que son las y en el instante cuando precisamente se analiza la partida del 2020 segundo tema aquí lo de ayer ganó Chile no ganó ninguno de nosotros cuando yo veo todos los matinales y todo el asunto bueno es cada uno asume su responsabilidad y también quiero ser claro en una cosa que en todos estos años los temas los temas de corrupción han sido brutales brutales esa es la verdad y obviamente eso es una de las cosas que más indignación produce especialmente en los jóvenes y especialmente en los jóvenes porque vieron como sus padres y sus abuelos tuvieron que trabajar en el día a día de una manera muy grande para por lo menos en esos años atrás aspirar a lo mínimo y yo reitero algo los 20 años de la concertación cambiaron a Chile para bien en una parte pero no lo que significa trabajar por la igualdad y la no discriminación es por eso que para que quede claro cuál es mi posición en este tema yo voy a votar a favor de lo que es lo que se aprobó en la cámara de diputados he dicho diputado Pérez presidente previo a dar mi voto quiero por su intermedio decirle al diputado Jackson que en democracia son legítimas las diferencias y las discrepancias sobre todo y no es un juego de bueno y malo como lo ha querido plantear ahora a raíz de esta votación yo voto en contra diputado Chile señora secretaria el delito de colusión es el atentado más grave al funcionamiento del llamado libre mercado y esto no lo dice Marcelo Chile sino que lo dicen las legislaciones de los países económicamente más poderosos del mundo en Chile como somos muy particulares tendemos a relativizar las cosas pero yo no acepto ese término de definición de las cosas yo encuentro vergonzoso que un señor que es dueño de la papelera que preside la sociedad de Fogento Fabril ni siquiera tiene la vergüenza de quedarse callado ahora anda pontificando con que tienen que participar en la convención constitucional es que ustedes no se dan cuenta de los monstruos que nos rodean no miran a lo de allá no se fijan quiénes son bueno esa es la razón que hace necesaria legislaciones como esta si yo si yo por mí no existiera la ley por mí no existiera el Estado el problema es que con esos especímenes sin ley sin Estado bueno con lo poco que tenemos ya un escándalo imagínense sin nada yo reafirmo mi adhesión a la propuesta de la Cámara de Diputados señora Secretaria presidente yo voy a voy a votar a favor lamento que el debate siempre termina en otras cosas pero en fin la vida es así la política es así también lo que corresponde es que en serio nos aboquemos a endurecer las normas que sancionan las conductas anticompetencia las conductas de colusión o los abusos en los mercados porque yo creo que eso es lo más eso es lo más lógico porque si no empezamos a confundir los temas a mí lo que me preocupa nomás es que cuando estamos eh legislando en términos de constituir un fondo transitorio que permita abocarnos a esta terrible emergencia y crisis social que está viviendo el país eh tratemos de que lo que hace porque si no no es un chiste es lo que nos pasa con el fondo covid es lo que nos pasó con el fogape es lo que nos pasó con con el ife es lo que nos pasó con el bono los sectores medios cuatrocientas treinta y siete mil personas haciendo uso y abuso de un beneficio que no iba para ellos empleados públicos entonces no sé eh yo voy a votar a favor me parece que el debate que tuvimos acá en el senado lo que buscaba era tratar de buscar un cierto equilibrio entre ambas cosas porque se requiere de dar señales claras para evitar los abusos y también se requiere que las normas que aprobemos tengan algún sentido práctico hay que tratar de combinar las dos cosas me parece que lo que se ha planteado en la reacción de la cámara puede ser no sé si va a servir mucho pero por lo menos la señal que se entregue va en la línea correcta votaron todos pero el diputado chiling y el ministro están pidiendo la palabra no sé si quiere que anuncie el resultado primero también se nos da perdón el resultado la votación queda aprobado el texto propuesto por la cámara de diputados para el artículo diez por seis votos a favor y cuatro en contra han pedido la palabra al ministro el diputado chiling y el senador lagos presidente domingo cordón se le damos en el orden que usted indica secretario ministro gracias presidente presidente muy breve yo quisiera hacer una constatación que es bien obvia pero bien relevante a la vez para para que quede claro justo acá y maligno con lo que decía el diputado leopoldo pérez voy a esperar que el diputado jackson cuelgue porque tiene que ver con su indicación si me permite presidente ya por leopoldo pérez cuelga diputado jackson diputado jackson ubígate chiling concentré o no gracias presidente parece que hay el diputado colgó presidente lo que hace que quiero hacer le llamaba el diputado soto el diputado soto me estaba llamando quiero hacer esta distinción que es importante y que se aline con lo que dijo el diputado pérez yo creo que acá en esta discusión en este debate que hemos tenido es fundamental no confundir los fines con los medios uno puede concordar plenamente en los fines y nosotros lo hemos dicho yo como ministro de Hacienda como el que más defenderé siempre la libre competencia porque creo que es de la esencia de la legitimidad del mercado y concordando con el subjetivo de dar señales robustas reconociendo además que nuestro país avanzaba en robustecer su institucionalidad yo lo he dicho públicamente muchas veces parte importante se debe a la ley obrada bajo el gobierno de la presidenta de Bachelet que impulsó al ministro Césped en materia de evolución pero siendo súper claro porque creo que la competencia es el mejor antídoto contra los abusos creo que no se puede plantear aquí que cuando uno está en desacuerdo respecto a los medios está también en desacuerdo respecto a los fines o al menos sugerir aquello porque es un error conceptual y lógico importante entonces creo que podemos tener desaveniencia respecto a los medios lo que se ha presentado acá siendo perfectamente compatible respecto a los fines que es velar por la libre competencia y por el mejor funcionamiento de los mercados y yo concuerdo es la señal que tenemos que dar para ir en contra de la sensación de abusos por eso que las sanciones a las desviaciones del mercado a las malas prácticas tienen que ser ejemplar y por eso presidente yo aprovecho de hacer un llamado en esta misma comisión que ojalá nos apoyen con el proyecto de ley de agentes de mercado que contiene una serie de medidas antiabuso y que lamentablemente el mismo celo que hemos visto acá de algunos diputados respecto a la regulación que es necesaria en varios elementos en varios aspectos partiendo por los asesores previsionales ojalá en ese mismo espíritu de tener mercados que funcionen mejor de regularlos mejor allí donde se necesita podamos verlo ratificado en el Senado y después en una comisión mixta también yo espero que seamos consecuentes con ese principio con ese fin al que estoy seguro todos adherimos mejores mercados mejores regulados y con eso ganan la legitimidad y pierden los abusos gracias gracias señor ministro diputado Chilin gracias presidente presidente tomando su sugerencia de que en el futuro nos centremos en las cosas que vienen en las cuestiones que se deben considerar y dejemos los temas que una y otra vez vuelven y entorpecen los debates de la cosa específica yo quisiera hacerle un llamado al ministro así como él nos hace llamado a nosotros a que el gobierno le ponga urgencia al proyecto que está en la cámara diputada o en la comisión de constitución de mi autoría que sanciona las conductas ilegales de las personas jurídicas en materia de libre competencia corrupción en fin y pasemos pues ministro de las palabras a los hechos póngale urgencia saquemos ese proyecto va a ser bien recibido por la ciudadanía sobre todo la que ayer apoyó el apruebo que por algo quieren cambiar las cosas ayúdenle usted a cambiarlas aproveche las palancas de poder que le dio la fortuna en esta pasada gracias presidente muchas gracias diputado senador Lago lo había pedido yo también presidente yo también lo mismo yo no quiero no voy a ahondar más porque creo que los documentos están hechos yo quería aclarar algo que producto de mi intervención al fundamentar mi voto en un exceso de entusiasmo me hicieron ver que dije que yo voté entusiastamente en la ley de pesca cuando lo que quise decir es que yo voté entusiastamente en contra de la ley de pesca lo digo para que quede claro para que después no lo tomen ni lo viralicen y todas estas cosas que ocurren yo voté en contra se fue de los cinco o seis senadores que votaron en contra de la ley de pesca muchas gracias presidente no mira yo creo que esto de los fines y los medios es importante discutir yo personalmente le digo al ministro Briones yo he sido parlamentario mucho tiempo y la verdad que hay cosas que me dan vergüenza y una de las cosas que me dan vergüenza es como hemos discutido el tema de los niños del Sename estamos todos de acuerdo en los fines pero los medios son muy determinantes y en definitiva años discutiendo que se requería recurso a la altura del desafío de los problemas y eso es lo que explica no es un pobre problema de los que estaban de directorio o no a mí también me da vergüenza lo que pasa con los municipios los municipios los tenemos en malas condiciones hoy día muchos de ellos porque no se ha regulado adecuadamente todas las transgresiones que hay ahora le toca al pobre Char que yo si lo mismo que le hicieron a Char si hiciera en muchos municipios habrían hartos que caerían en las mismas situaciones pero nosotros no legislamos y hay proyectos de ley y se busca y el gobierno elude meterse en estos temas bueno entonces yo creo que lo relativo la relativización en fin medios y fines tienen que estar en muchos casos alineados bien antes de terminar colegas les quiero plantear lo siguiente porque todos ustedes están en la comisión mixta de presupuesto y vamos a estar estamos un poquito apurados y tenemos una serie de partidas que están rechazadas que están postergadas en fin y bueno lógicamente hay que tratar de apurarla y buscar todos los entendimientos que sean posibles para tener una buena ley de presupuesto en las circunstancias que está viviendo el país y eso pasa necesariamente porque se produzca se produzcan conversaciones y se produzca un diálogo entre el congreso y el ejecutivo aparte de eso el señor ministro de hacienda hace unos días atrás me planteó la posibilidad algo había comentado yo con algunos colegas senadores de que pudiéramos tener una reunión especial de la comisión mixta en que nos pudieran exponer la propuesta respecto a las exenciones tributarias todo lo que ha sido y por lo demás un acuerdo que adoptamos en la reforma tributaria que se hizo al fin del año pasado en que habíamos quedado de preocuparnos en un tiempo no más allá de unos seis meses de tener una propuesta y esto se ha hecho con un trabajo de expertos de la OCD entiendo que el gobierno además ya formó una comisión de economistas o de gente que se preocupa de estos temas que deberá trabajar esta propuesta y el señor ministro nos ofreció que pudiéramos nosotros conocer directamente y hacer las consultas que nos parezca a través de una intervención vía conferencia de alguien representativo del equipo que hizo este estudio yo no sé si podríamos fijar en algún momento una reunión que podamos estar todos los que quieran asistir porque parece que es interesante tal vez la próxima semana podríamos tratar de convocar el día lunes o algo así en algún con un par de horas tenemos ministro hay que programarla con tiempo porque hay que hacer traducción hay que prepararla con la gente del OBSD ministro podría ser más tiradito para el jueves presidente para alcanzar a sacar las subcomisiones estoy hablando la otra semana Carlos yo me refiero a la otra que creo que nosotros vamos a necesitar el lunes ah ah pero ya perfecto ministro si no presidente gracias por la la buena recepción a la idea como hablamos un tiempo atrás nuestro espíritu acá era poder naturalmente compartir con ustedes este estudio y que lo presentaran los propios responsables que como usted sabe son la OCDE y el Fondo Monetario con sus mejores equipos que han venido trabajando con nosotros desde marzo y nos entregaron el informe final la semana pasada yo se los voy a hacer llegar está en la página web del Ministerio de Hacienda por supuesto está lamentablemente en inglés hay un resumen ejecutivo que está que está en castellano y yo hablé con ellos precisamente para coordinar que ellos pudieran hacer la presentación formal del informe del estudio para recibir sus dudas sus preguntas porque naturalmente esto está en el espíritu del acuerdo de la reforma tributaria que nosotros siempre honraremos y también está la lógica de la discusión tributaria de exenciones donde nosotros hemos partido con un grupo de trabajo una comisión que va a ver este tema y otros siempre con el ánimo de poder avanzar en base a la mejor evidencia disponible en base a las mejores prácticas que es lo que creo aporta este informe así que esa era la invitación presidente yo le agradezco que usted la tome y creo que es un hito importante para dar cuenta de este trabajo y a ver si se puede avanzar en una discusión en ese espíritu que es lo que nos anima y nos ha animado gracias la diferencia tendría que ser un día en la mañana por la diferencia de hora tendría que ser un día en la mañana porque tendríamos que fijar claro 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 si eso sí es un buen punto porque ya son seis horas más tendría que ser un día en la mañana porque sea la tarde allá y la mañana al fondo déjeme presidente y media de la mañana cuatro y media de la tarde allá diez y seis horas antes antes para que así no nos corte la no nos corta la comisión de nosotros el viernes el viernes el viernes a las ocho y media ministro trate de sondear si puede ser no este jueves sino que el otro jueves que viene siendo y la minuta ejecutiva en español ¿cuánto vale? eso ya está la minuta ejecutiva en español es gratis para todo Chile la con la traduce Carlos la con te la traduce es que se la hizo la edición en su puesto así que hay que revisarlo presidente la cámara con el fondo COVID esto se paga con el fondo COVID la cámara tiene sesiones los jueves en la mañana presidente ¿por qué no hacemos un viernes viernes 13 el día ideal la vez se va a olvidar viernes 13 viernes 13 tempranito claro viernes 13 o viernes 6 viernes 6 viernes 13 tipo ocho y media nueve ¿por qué 13? no sé presidente que va atento la fecha ese viernes ya que va atento entonces usted nos avisa va a poder leerlo Juan Antonio el 13 no el 6 entonces el 13 sí ya yo lo sondeo y les cuento presidente ok muy bien muchas gracias gracias consíguete la traducción don corre leave it to me nos vemos mañana a las 11 tenemos comisión de 11 a 12 y media ¿qué tema tenemos en comisión? la que está en ingreso mínimo son los mismos son los mismos no son otros los diputados presidente mejora un poco el ganado mejora un poco le apuesto que se repite el plato alguno hasta mañana adiós muchas gracias soledad don Eduardo